No, pues agradecerles a todas las personas que se tomaron su tiempo para ir a las filas. Sabemos que muchas y muchos de ellos tuvieron que estar ahí por, pues ahora sí que por un gran tiempo, esperando que avanzara, pero bueno, eso habla de que somos un gran estado, un gran municipio y sobre todo que nos interesa lo que pasa en nuestra comunidad. Entonces, pues, hay que seguir así y que en la próxima elección sean más quienes participen.